El equipo de la política en el diván se trasladó esta semana hasta la Asamblea Nacional para preguntarle a los diputados de la bancada opositora si conocen alguno de estos personajes. No, ninguno. Todos ellos son víctimas de las guarimbas en el año 2014. ¿Usted podría enviarle un mensaje a todas las familiares de estos que están rechazando la ley de amnistía? Mira, de verdad que primero que todo apoyo la ley de amnistía. Mi profunda consideración a todos ellos y respeto por la muerte de esas personas que de verdad desconozco cómo fue la muerte. No. Tampoco. No. No. Bueno, todos ellos son víctimas de las guarimbas del año 2014 en febrero. ¿Qué mensaje le envió a usted a los familiares y a todas esas personas que fueron afectadas durante esos hechos? Mira, nosotros hemos dicho que todas las muertes que se dieron son condenadas. Si la pregunta viene justamente para hacer una memoria descriptiva de personas que inclusive no están ahí, como el caso de Geraldín Moreno, como el caso de Basil Lacosta, como el caso de muchas otras personas. No lo veía. Ah, ahí está. ¿Ese quién es? Él no sé quién es. Ese es el teniente. Es un teniente. Es un teniente. Es un capitán. De la guardia. Él no lo conozco. Lamento mucho no saber sus nombres, porque a pesar de que yo no sea responsable porque ni estaba protestando ni tuve nada que ver con ese asesinato, son venezolanos que perdieron su vida por la diatría política. Y todos como políticos debemos reflexionar en esos nombres y no olvidarlos para que eso no vuelva a pasar. No. Sí, claro. No. No, chamos, es terrible. O sea, es que no hay mensaje. A mí no hay mensaje. Nosotros sufrimos mucho en 2014 y yo particularmente porque no solo fui protagonista del hecho, sino que metieron presos amigos, torturaron amigos, mataron gente, ¿sabes? Y no hay nada que decirle a las víctimas. O sea, ¿qué le puede decir tú a una madre que perdió un muchacho, o a un amigo que perdió un hermano, o a cualquiera que haya perdido un familiar por culpa de unos hechos de violencia? A ver si usted conoce a alguno de estas personas. ¿Él tampoco lo conoce? No, no. Bueno, todos ellos son víctimas de las guarimbas del año 2014. Queremos que usted le envíe un mensaje a los familiares de estas víctimas, aun cuando están intentando aprobar la ley. Bueno, en primer lugar, nuestros saludos a todos. La idea hoy se hizo un acuerdo aquí importante y que fue conciliado. Buenas. Diputado, ¿usted conoce a alguno de estos personajes? ¿Conoce? ¿A este? Poco. Bueno, todos ellos son víctimas de las guarimbas en el año 2014. ¿Qué mensaje le envía usted a la familia de todas esas personas cuando intentan aprobar la ley de amnistía? La ley de amnistía es un procedimiento y se abre un proceso para entendernos entre los venezolanos. Radio TV Digital Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz o poder de las comunidades La voz o poder de las comunidades